Abrazame toda la noche ¡Suscríbete al canal! Abrazame toda la noche Quiero descansar Es buena por la pared Creando una canción Quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!